Sin más delación, adelante con el vídeo. En clave nacionalista, como ha hecho esta semana, porque no puede ser que ustedes estén tan convencidos de su hegemonía apuntalada, por cierto, por el Gobierno de Sánchez, que ni se planteen siquiera que esto sea una inmoralidad. ¿En qué estado de emergencia democrática están las universidades catalanas cuando sus siete rectores hacen manifiestos a favor de Puigdemont? Es increíble lo que ocurre en este régimen nacionalista que ustedes han implantado. Deberían sonrojarse, la señora Jays debería sonrojarse de decir que tres países de la Unión Europea han dictaminado que Puigdemont no ha cometido ningún delito. Me recuerda a Torra aquí también cuando decía que Alemania le había exculpado. O sea, es un desconocimiento tal de las leyes por parte de una señora que dice que es licenciada en Derecho y que es profesora de universidad. Que yo, bueno, alucino. La verdad, ustedes mienten o es que es una ignorancia absolutamente inexcusable. Bueno, y la señora Jays también, señor Batet, no se ponga nervioso, la señora Jays insultó a la Asamblea para la Escuela Bilingüe. La insultó, les llamó fascistas porque le habían ganado una sentencia en lo de las pruebas de acceso a la universidad. Gracias.